...es interesantes, este es un niño prodigio, ¿no? Pues sí, parece que es el egiptólogo más joven de Europa y de él tenemos un reportaje. Es un chaval de 12 años que es capaz de traducir jeroglíficos del antiguo Egipto. Nos lo cuenta Mónica Silván. Con tan solo 7 meses, Carlos hablaba. Con un año poseía un amplio vocabulario y con 12 es capaz de traducir escritos de la época del antiguo Egipto. Sobre todo con egiptología sigo estudiando el hebreo, egipcios, traduciendo textos. Me meto a lo mejor pues con historia de todo tipo. A pesar de su edad, Carlos tiene muchas aspiraciones y muestra la misma impaciencia que un niño cuando le preguntamos sobre sus ilusiones. A mí me encantaría excavar. Hombre, a mí me gustaría ser un profesor de universidad en Londres, vamos, porque eso es dificilísimo. Pero a mí me gustaría, me encantaría excavar. Aunque tenga que estar con el cincel o con el, vamos, con el pincel lavando, vamos, excavando, aunque lo tenga que estar dirigiendo y estudiándolo, a mí me encantaría, vamos. Prefiero ser un ratón de biblioteca o un arqueólogo intrépido. Sus ratos libres los pasa, como él dice, meditando. Aunque como a cualquier otro niño de su edad, le gusta sentarse con su familia y ver la televisión. Me dedica de familia, lo de querido maestro y eso, que a veces las veo. Su intención es marcharse a estudiar Egiptología, para lo que ya se está preparando, y no quiso que nos fuéramos sin un saludo. Aquí dice en jeroglífico egipcio, buenos días, Teresa. Yo soy una escriba y tú eres la señora de encanto. Y te saluda, Carlos. Puede ser tan inteligente y seguir siendo niño, ¿no? Lo tremendo debe ser cuando su madre vaya a la verdulería y le diga, ¿su hijo qué es? Mi hijo es egiptólogo, fíjate, ¿no? O sea, con cuatro años, ¿no? Ella era egiptólogo el niño, ¿no? Con doce, fíjate. Pero lo curioso es que no le gusta el modelo Indiana Jones. No. Él le gusta más la ratita de biblioteca. Eso dice, ¿eh? O sea, que será investigador, podríamos tener ahí, bueno, un poco la base de un investigador. Enhorabuena a su familia por este Carlos maravilloso. Un besito. Y ahora, esta guerra. Hay mucha gente joven que...